Bueno, somos el grupo de teatro ... y entonces pues un día se nos ocurrió a un grupo de vecinos de los llanos hacer un grupo teatro en el año 2009 y así pues entre bromas igual pues hemos sacado varias obras hemos actuado en varios barrios del municipio hemos llegado hasta barcequillo santa lucia casco y hasta la tejera que estuvimos en tejedas el grupo de teatro empezó eso un poco una locura de mario vecino y después conseguimos otro como el director y ya ustedes pueden dirán si lo que está detrás pues es una locura no una locura compartida y bueno no sólo en los llanos sino también arriba de la orilla en los centros de mayores en sardinas en varios grupos trabajados en un proyecto municipal que lleva la concejalía de cultura y hacemos un teatro costumbrista en qué consiste pues no es exactamente no intentamos hacer un trabajo muy serio de rescate de costumbre sino lo que intentamos es pasarlo bien a través del teatro y divertirnos y crear una escenita simpática en la línea de lo que son los entremestres costumbristas vale de pasárnoslo bien divertirnos a veces trabajamos con textos y otras veces no si no contamos una historia y ahí vamos improvisando estamos muy muy hechos a improvisar los textos a improvisar las acciones y bueno ya pasar un rato divertido tengo que queremos que ustedes pasen aquí que se diviertan un poco con nosotros y nosotros nos toca hacer un poquitito del payaso no como en la fiesta no tenemos una mujer que quería comprar ciego una mujer que quería comprar cupones y fue ahí a la avenida canaria y ahora los cupones pues no es como antes que tu veías el número que compraba ahora tu puedes escoger el número hay una maquinita que tu puedes escoger el número y entonces estaba el hombre allí y dice mire yo quería comprar un cupón pero no sé cómo es esto y el hombre dice es fácil que va diciendo número y otro lo voy aquí y el hombre o la mujer el hombre le explicó a la mujer porque la mujer no sabía cómo era esto entonces dice la mujer bueno y a ver entonces el hombre tú coges ahí tú haces el secretario el hombre de la máquina dice a ver por ejemplo usted cuántas veces ha salido usted de vacaciones el hombre dice cuatro y se pueden ver el cuatro apunta el cuatro al secretario el cuatro después le pregunta y dice bueno cuántos hijos tienen dos pues apunta ahí secretario el dos después dice cuántos libros ha leído este año esto es cinco por secretario pero el más corto cinco el cinco el sexto después hace una pregunta un poco íntima y dice cuántas veces hace usted relaciones así al mes con su marido No se lo pude decir porque... Y todo esto va a comprar un número de así. Algún número sí. Vale, pero mejor intimidad. Dos, al menos. ¿No se juntan dos? Dos, vale. Y después le pregunta a otra vez. A ver... ¿Cuántas veces ha sido usted infiel a su marido? No, 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 que vale. ¿Seguro? Entonces es un cero. Un cero. Entonces mira, ese número... El hombre cogió la máquina allí y lo puso... 42.520. Y se lo dio la señora. La señora contenta. Al día siguiente... La mujer va al periódico... A ver el nombre. Y aparece... 42.527. ¿Y sabe lo que dice la mujer? ¡Vol mentirosa! ¡Vol mentirosa! ¡Vol mentirosa! ¡Vol mentirosa! ¡Vol mentirosa! Si quiere presentamos la obra. La obra de teatro se llama... Obras son amores. Y no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la vieja de ahí, ¿verdad? Eso no. No, no. Cuando nosotros pensamos en esta obra... Pues era... Un poco... ¿Lo contamos? ¿No lo contamos, no? No, que lo vean mejor. Palmas que lo vean. Bueno, esta actuación se la queremos dedicar a nuestra compañera Celia... Que... Ha estado todo este año con... Con dificultades importantes en su casa... Y ya en septiembre se vuelve a incorporar con nosotros... Y... Nada. Se la dedicamos a ella, ¿verdad? ¡Pues bien! ¡Voy a madrilo de Cannes! ¡Gracias! ¡Buenos días, queridos! ¡Ay, amor querido es! Dicen que el matrimonio nunca... ¡Y porque es el demonio! ¡Amor, amor, amor! ¡Buenos días papá! ¡Matils, Isina! ¡Buenos días, cómo estás! ¡Bien! ¡Bien! Pues, venga, a desayunar... Voy a tener toda la leche de la gabrita del país. De la gabrita nuestra. ¡Qué rita! Está buena, ¿verdad? Sí. No, está buena si es la gabrita. Un poquito de vacío, toma un poquito de vacío. ¿Más? Bueno, venga, que quede al colegio. Que cole. ¿El colegio? Te dije que dueña el cole. ¿Que me dijiste que no había colegio? ¿Cuándo? Ayer. ¿Ayer? Por la tarde. Ya, se me fue el San... Se me fue el Bifu. ¿Qué, por cierto? Hablando de Bifu, tú podrías sacar las cabritas, ¿verdad? Es muy temprano. Para que coman hierba. Porque si no se calienta la hierba. Está bien. Mie la cuerda para que la amarre. ¿Tú amarras la cabrita? Sí. Es un poco fina, pero tú... ¿Verdad? Yo creo que no se escape la cabrita. Pues venga. Toma. Y tengo que ya no se te escape. Que es que tiene que ser ahora para que la hierba no se caliente del sol. También. Padre Antonio. Padre Antonio. Venía a buscarte. Sí. Pues aquí estamos. La bendición, padre. Mi niña, le pongo a la compañía. ¿Dónde vas a ir? Allá, las cabritas. Pues yo también, pero cuidado con las laderas. No sé, tal vez que... Bueno. A ti te quería yo ver. ¿Por qué, hombre? ¿Cómo andamos? Yo no lo acompaño. La bendición. Yo sabía que se lo olvidaba. ¿Qué es lo que pasa en el pueblo, Tomás? ¿Vos crees que pasa en el pueblo nada? Nada. ¿Están seguros? Pasa que es un pueblo pequeño, un pueblo donde hay muchos noveleros. No sabía que algo había, nada, ¿no? Pasa que eso, todos los pueblos son así, que tú dices una cosa aquí enseguida. Tú sabes que eres un hombre casado que enviudaste. Por eso... ¿Te lo tengo que recordar? Yo soy judo y yo puedo ahora escoger una novia. ¿Te lo tengo que recordar? No. ¿Y qué pasa con la chiquita esta? ¿Confina? Sí. ¿Confina va a pasar aquí? Yo me quiero casar con ella, padre Antonio. Sí, pero tú te quieres casar huyendo. ¿Cómo es eso? No, no, no. Yo me caso con la iglesia, padre Antonio. ¿Cómo vas a huir? ¿Por qué dice usted eso? Porque el pueblo es chiquito, pero las lenguas son grandes. El pueblo es un pueblo de novederos y usted lo sabe, padre Antonio. Hay una crítica por ahí que ni tú te enteras. Tú estás con tu noviajo, no más ya no te enteras de nada. Ayer me dijeron que fuiste a acechar la barranco. ¿Qué es lo que estás haciendo, Tomás? Eso es mentira, padre Antonio. Eso es mentira. Esa gente que me tiene envidia. Usted sabe que... Madre, yo estoy viudo y ahora quiero conseguirme una madre para mí. No, no, madre para mí. ¿Claro? El domingo no fuiste a misa. ¿Puándo fuiste? No, porque ya las cabras... Y la verdad es que estás pensando en mentira. Este domingo sí voy porque es la proyección del Carmen, padre Antonio. Y le quiero de rodillas. Este domingo sí voy porque es la proyección del Carmen. Ya estoy de rodillas para que vayas practicando. Así. Así. Tienes que ir a misa, Tomás, y compórtate. Este domingo voy yo, padre Antonio. Oye. Amá, es la proyección del Carmen, en el pozo izquierdo. Y seguro que estoy ahí. Así me gusta. Que no tenga que volverte a llamar la atención. No, no, no. Que Dios cae contigo. ¿Puede? ¿Puede? No, 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 no. No, no. Vienden noveleros ahí en este pueblo. No, usted puede hacer una. ¿Ok? No me puedo enamorar yo. ¿Por qué no me puedo enamorar yo? ¿Por qué no me puedo enamorar yo? No puede ser. Ay, Dios mío. Tira, tira, tira. Tira, 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 Ana. Tira. Tira. Chacho, el diablo, ¿qué haces aquí, muchacho? Hernández. ¿Pero tú ves a alguien en medio del barranco? No, ¿qué? Es que, es que, es que, es que, es que. Por te pulo y no veneno, eso le dijeron al cura. ¿Pero qué le dijeron al cura? Ay, Jesús, Dios mío, mía, mía, ya me estoy enamorando. Por eso es el cura y tu cura. ¿Pero qué le dijeron al cura, Tomás? Pero tú y yo estamos enamorados. Ay, ay, ay. Claro, enamorados estamos, Tomás. Pero bueno, ¿y qué le dijeron al cura? A ver lo que están novediciendo la gente aquí. O sea, que la gente es el diablo. Oye, que me encanta, está bañando. Que me encanta. Gracias, Tomás. Lo tuyo y lo mío sigue, ¿no? Sí, lo tuyo y lo mío sigue, Tomás. Pero te tienes que bañar, chico, porque la peste llega a los infiernos ahí atrás. La semana no me toca. No te toca. Y cuando te toca, mijo, por Dios. No, 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 no. ¿Quién es? Es que igual le das a macho y después estos pantalones, estos cagados, te las... Pero mira, cuando vas a estar con un cabra, no es más que esté con la cabra. Y si estoy con un cochino, con un cochino. Chico, por Dios, pero es que no se puede ni vivir entre la calor que hace y la peste que tiene encima, mijo, por Dios. Es que vamos, vamos, hasta me quedo sin go. Voy a botar las cañas, a ver si convenzo a tu madre. Para que tu madre convenza a tu padre. Tú sabes que tu padre le manda mañado con un cochino con un brazo. Pero cuesta vez te he dicho yo que le regalen a una cabra, que le hubo un agarrao. Que no haya una cabra, que le hubo un bifo, o algo que sea. Claro, mamá. Pero ese hombre que tiene que dejar que se confía. Vamos a ver, Tomás. Yo te he dicho, regálale una cabrita y tú verás que todo se arregla. Mira, ahora le puedo costar las cañas de un brazo. ¡Que te veo más cabrera! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Otilia! 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 La honra yo primero, mi hija. ¡Ay, mi hija, yo la honra la tengo guardada como, mira, con un candado la tengo guardada. ¡Mira! ¡Ayúdame a doblar esto! ¡Vamos a currir la rapida! Mira, se lo voy a decir a tu madre. Pero ¿qué le vas a decir a mi madre? ¡Otilia, Otilia! ¡Otilia! ¡Mi madre! ¡Esta es más fina y más... ¡Dio mío! ¡Esta es más honrada que esté la Virgen de... Pues... Yo lo voy a decir porque eso no puede ser. ¡Uy, Dios mío, adelante! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡La socia! ¿Qué tal? ¡Miria! ¿Y tú? ¡Dichosos los ojos que te ven, mi niña! ¿Cuánto tiempo? ¡Sí, sí! ¡No puede ser! ¿Y tú por aquí qué? Sí, porque voy a ir a casa de tu hermana Micaela, que me va a dejar de ser de mundo. ¡Ay, qué bien! Yo no tengo desafío. Ella tiene mano para eso. Sí, voy a subir una plantilla. Sí, sí, sí. ¿Y esa niña quién es? ¡Ah! ¡Mis Aurora! ¡Mira! Y esta es mi sobrina. ¡Fina, sí! ¿No lo puedes negar? ¿Te parece? Sí, sí. Si tú de abajo me parezco todo animado. ¡Sí! Y esta es Aurora también, ¿eh? ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Exactamente! ¡Mira! 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 ¡Provencia! ¡Mira! ¡Mira! No tienes que tener cuidado. Vamos a recoger, vamos, vamos. Vamos a subir el barranco de obra, no nos queda nada. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué piensa esto? Sí, qué piensa esto ahí, Red. Ay, Odile, Odile, Odile. ¡Micaela! ¿Dónde se habrá metido esta mujer ahora? ¡Caramba! ¡Qué lindo de ya la torna debajo! ¡Micaela! ¡Ay, traerá de aquí! ¡Ay, caramba, que vienes uno cansado! ¡Eh! ¡Ya me dio un calor! Las papas están a brillar, coña. Ay, eso me ha bendido. Ay, la bendición, padre. ¡Madre mía! Señor, está contigo. Pasa para acá, Odile. Ay, padre, esa puerta arriba se me hace. Vamos. Yo vendía a ver el señor ahí en las tripas. A mí también. Vengo, oficial. ¿Y tu madre? ¿Mi madre? Sí. Pues, mi madre, Odile. ¿Dónde estará? Odile, ¿se te ve haciendo algo? ¡Ah! Está bien. Las cambianas. Mira, quien habla aquí. El que siempre está sentado. Yo me puedo estar trabajando en las tierras, caramba. Sí, sí. Mirándolas, ¿será? Ah, suerte tuve yo cuando le pedí a tu padre la mano de tu hermana y me dice, mira, llévatela a ella también. Sí. Y qué mala suerte, no está el cosito todos los días. A ver, bueno, no empieces. Mira, padre, detrás de la plaza hay una señora que se llama Juanita. Y se compró un chisme de esas así de grande y pone la ropa y ya la va. Le echa unos polvos allí, dice que a medida que son polvos mágicos y allí la ropa se lava. ¿Eh? Sí, padre. ¿Y está inventado? Pues si lo tiene ahí, está inventado. Sí, sí, no se lo va a inventar. Bueno, pregúntale cómo se llama. Vale, pues vamos para esto. ¿Puedo invitarle a un café? Ah, sí. Nada, pues es que... Mira, un cafecito. ¿Un cafecito? Sí, y voy a echarle un piquito de... ¿Qué le he hecho? Ay, no, un piquito. Un piquito. Un piquito. Sí. Un piquito. Ah. Ahí la coña. Bueno, porque yo para adentro, pásate. Ah, mirá lo que se te va a hacer algo, mujer. Está siempre aquí. Me casé con la hermana y me metieron el trasto este aquí. Un pack. Dos por uno. Ahí va. Esta mujer, niña, ya no sé dónde se ve. Te aseguro que dándole la lengua por la y por otro. Hola. Hola. No me ayudes. Sí, mujer, cómo nos trae a ayudar. Ven para acá, vení. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con las piernas. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Con los cataprines en la silla? No, no, bien, 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 bien. ¿Bien, bien? Más o menos, bien. Más o menos. Siempre lo mismo con tu hijo. Ya, ya está esto cargado. Más o menos, eh. Mira, dame para acá. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí. ¿Tú no vas a la sajonea que yo vengo? Cállate, traes mi sombrero acá. Si fueras a limpiar los caminos por ahí arriba. Yo estoy al tanto de la tierra. ¿Al tanto de la tierra? ¿Cómo voy a estar limpiando eso por ahí? ¿Qué lo hagan otra gente, coño? Será de la tierra que te caen los ojos porque las muestras no, porque no se los canto por todos lados. ¿De dónde vienes, mujer? Que vienes hasta acá. ¿Dónde vengo? Sí, vienes hasta acá. Yo vengo a estar limpiando. No, vengo, pregúntate, vengo. ¿Vengo a la tienda? ¿Sí? Sí. Ah, bien, está bien. ¿Lo que tú me vas a hacer? No, está bien. No, está bien. Sí, sí, poné. ¿Quién es un amigo contigo? No, está bien. Aquilino, vete allá. Aquilino, vete acá. No, tiene que ir la mujer, Micaela. Micaela, estoy con los animales y con las tierras, pero yo no puedo estar en todo, mujer. Pero tampoco, ¿eh? Mira, los animales están contigo, porque tú con ellos no estás. ¿Quién te da la pita con los animales? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién corta las pitas? Va, vaya costa. ¿Y las tuneras, eh? ¿Y qué? Sí, sí. ¿Y quién arregla la fregadura? Vale. Tú las cortas y las burras las cargas. Ah. Siempre lo mismo contigo, concha. Mira, ¿y tú no sabes lo que había que vengo yo hoy? No, no lo sé. No lo sabes. ¿No puedo? Mira, ahí atrás en la tienda. ¿Qué? ¿Me enteré? Sí. Ay, Dios mío. ¿Un tauro cuándo? Mira, me voy a ir. No te vayas, que esto no lo hayas. Mentiras, asustado. ¿Un tauro cuándo? Dicen que va a comprar la tierra ahí detrás, ¿eh? Te vas a quedar sin agua. Sin regalos. Mira, siéntate. Sin regalos, místeros. La uva. Las papas. Pero qué obalos, le obalos. ¿Qué coño nombre es ese obalos? Un cobalos, señor cobalos. ¡Cóngale! Señor y más. Te has dicho que me pegue. Juro que es joderío, está por aquí, caramba. Porque si no voy a terminar mal. Sí, está. Ya está. Siempre lo mismo contigo. A mí ninguna calle me hace. A mí tampoco. Yo vengo hasta aquí quemar. Porque me faltaba a mí. Ya, ya. ¿Y qué obalos es ese, caramba? Un cubano, ¿qué estoy diciendo? ¿Y qué se llama? Obuanto. ¿Ah? Y como no te acaben, ¿qué es una herida del agua? Esas son poverías. ¿Cómo que son poverías? Obuanto. Eso no es un nombre, obuanto. Si los obueltos, no los pierdo. Pero si es que no vas a matar nada, muchachos, no los pierdo. ¡Cállame, mamá! Si es que no vas a matar nada, muchachos, no los pierdo. Si es que no, no los pierdo. Se lo hace ya la compra. ¿Qué? Se llama O. Juan. No, no te lo aguanta. Vale. ¿Ya lo juntas a esto otra vez? Por su culpa, si es que no, amigo. Venga, recorre también, hombre. El aceite. El gozo coge el pecho del aceite. Y los macarones para hacer tu mala ropa. ¿Es de mí o no? No, hombre, no. ¡Cállate! Pero, oye, tú vienes con las manos ligeritas, hueco, hueco. ¡Te gustaste, abuela, con la mano! Sí, sí, mujer, claro que sí. Mira, y otra cosa. ¿Más? ¿Quién llamo de otro rama aquí? Tu hija. Tu hija y tu hermana. ¡Otilia! ¡Fina! ¡Ay, no! ¡Pasa para ti! ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quiero? ¡Vente aquí! ¡Pico café, mía! ¡Lo veo, oye! ¡Pues yo, Dino! Mira, este es largo, oye, tu madre. ¿No me pasamos también ahora? ¡Claro! ¡Ah, no me vas a hacer eso para él! ¡Pero que cómo! ¡Eso sí sabe! ¡Ay, pa! ¡Eh! ¡Abajame el labio! ¡No, el labio no lo había trabajado! ¡Relajadita, eh! ¡Relajadita! ¡Que ya te escuché! ¿Quién es la madre? ¡Qué hay que estar hoy! ¡Hombre! ¡Déjame tomarme este! ¡Ahora me voy para las tierras, mujer! ¡Oye! ¡Madre, no tomamos un carajillo! ¡Ahora tengo que tener esa gallina, mono! ¡El que hay, madre! ¡El único que hay! ¡El que hay! ¡El que tú traes! ¡Madre! ¡Déjese que te metías un pico de... ¡No, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Un aves! ¡Vosito lo voy a viciñar! ¡Tú quieres! ¡No quiero! ¡Mira! ¡Ponte las piernas porque te vas a quedar sin heredad de agua, eh! ¡Ponte el hoguardo ese! ¡Ay, qué hoguardo! ¿Qué hoguardo es ese, Max? ¡Oguardo! ¡Un cubano que va a venir! ¡Oguardo! ¡También te vamos a robar a ti que usted! ¡Ja! ¡Oguardo! 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 ¡Decemos guardar! ¡Este sí que tenés, padre! ¡Oguardo! ¡Sí! ¡Siguardo! ¡Cubano! 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 ¡Este sí que tenés! ¡De cubano! ¡No te preocupes que las tierras están escrituras y las aguas están escrituras! ¡Pasaron de mis bisabuelos a mi abuelo, a mi padre y a mi padre! ¡Vale! ¡Por eso se llama la heredad! ¡Porque se hereda! ¡Sí! ¡Oderón así! ¡Y pues no te pongas las pilas y te quitan las heredad seguidas! ¡Pira, respira, ya! ¡Porque a ti todo lo que te dice no lo crees! ¡Te dices, firmas allí! ¡Firma! ¡Vale, vale! ¡Haz eso del ricote que tiene una galleta! ¡Coja la ropa y llévala para atrás! ¡Para que es...! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No quieres pelear! ¡No quieres pelear! ¡No quieres pelear! ¡Pete la ropa de esta que estás corriendo a todos lados ahí! ¡Calla! ¡Peteo el caracaleñazo! ¡Así has creado toda tu vida, coño! ¡Que la has mía de Dios! ¡La has mía de tu hijo, hace tú! ¡Me vas a animar! ¡Que siempre es lo mismo! ¡Aquí está la burra! ¡Y después dice, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Comprante el bosque que te hacía falta! ¡Mira, te llevo la compra para adentro, ¿sí? ¿Vale? ¡Llévatela, anda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Nadita con la caña! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿Qué me llevo?! ¡¿Qué quieres?! ¡Cóllate! ¡Cóllate! ¡Cállate las cañas aquí, Micaela! ¡¿Tú no quieres?! ¡¿Qué cañas son esas?! ¡Tomás?! ¡Una que me pidió Micaela! ¡Yo te he dicho que entras a esta casa o no! ¡Tú no entras a esta casa con Tomás! ¡Cóllate! ¡¿Qué cañas son estas?! ¡Eh, le he dicho yo, pero... ¡¿Cállate el cañizo?! ¡Eh! ¡Nelájate Micaela! ¡¿Qué te he dicho yo del cañizo?! ¡¿Qué le pasa el cañizo?! ¡¿Dónde ponemos el queso?! ¡¿En el cañizo?! ¡¿Y a dónde está?! ¡Allí no, he pintado! ¡Allí no! ¡Está roto! ¡Gracias! ¡¿Me voy a ir también Micaela?! ¡No! ¡Ahí te voy a ir! ¡No, por eso! ¡¿En el cañizo?! ¡En el cañizo?! ¡En el cañizo! ¡Porque si no me ratole, se la puede meter sin queso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Si tú no viste, tú también me lo prefieres! ¡Se ha enterado! ¡Porque están verdes! ¡Escóllale! ¡¿Cómo que están verdes?! ¡¿Esto qué es?! ¡Las que vi yo?! ¡Las que tú viste! ¡Es que tú no viste ninguna! ¡Pá no fuiste! ¡Aquí no! ¡Es que yo lo suyo! ¡Mire! ¡Se ha enterado que las tierras que estaban las suyas se metieron! ¡Oh! ¡Otro más! ¿O qué? ¿Con ese tal... ¿Cómo es? ¡Es uno que vino allá de las Indias! ¡De las Indias no vieron que era una de Cuba! ¡Oh pues ahí era! ¡Oh! ¡Las Indias las Indias! ¡Y Cuba Cuba! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya no hay problema por el lado! ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ero Juan! ¡Ero Juan! ¡Ero Juan! ¡Eso sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Puedo ir a la tienda Rafaelita! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está ahí está el chisme! ¡No! ¡Pues tira coño! ¡Que yo también quería! ¡Mira! ¡Tú sabes que tu padre me mató a mí un baifo cuando era chiquitito! ¡Eso sí! ¡Por eso te he dicho yo que no quiero que entres en esta tierra mía! ¡Fina me mató a mí! ¡Vale! ¡Fina no está! ¡Fina no está! ¡Pero espera, su pico! ¡¿Quién te deja a ti ese pedazón y más?! ¡Mira! ¡Estás preguntando por Fina! ¡¿Quién te deja a ti que te mató a un baifo?! ¡Me lo dijeron! ¡Ajá! ¡Me lo dijeron! ¡Pues tú no lo aviste! ¡Ya se ha metido! ¡No lo vi, claro que no! ¡Claro que no! ¡Si lo yo va a ver, no lo cuenta! ¡No lo cuenta! ¿Qué pasó lo que te dijo? ¡Fina no está a ti! ¡Fina fue atrás a atender! ¿Ves lo que te digo? ¿Qué me estás diciendo? Él trae y lleva. ¿A qué viene? ¿A por fina, no? Vino preguntando por fina. ¿Tú qué quieres de fina? Espera, hombre, yo a ver si usted me da la... ¿Cómo se lo dijo? ¿Qué no viene a pasar con fina? ¡Ya está! ¡Lo es! ¡Lo es, coño! ¡Me cago en ti, eh! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Mira, venga! ¿Qué? ¿Tú dices que yo? ¿Qué? ¡Ese hombre no me gusta para mi hija! ¿Qué dices tú? Pues a mí sí me gusta. ¡El padre me mató un bolso! ¡Pero te estoy diciendo que eso no es verdad! ¡Eso es más! Vale, lo que tú digas. ¡Coge lo que yo diga! ¿Y ya va eso para atrás? No te comas ni un plato. Y el gofi tampoco. No, mi niña. El gofi lo más suyo. Eh, apásalo todo porque tiene buenas manos. ¡Pues tiene ni buena! ¡Ya! ¡Ya! ¡Coño! ¡Cantame ahora! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sofía? ¡Bien! ¡Mira! 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 ¡Ya gasta tiempo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tómatelo tú! ¡Tómatelo tú! ¡Tómatelo tú! ¡Uno! ¡Uno! ¡No me digas eso muchacha! ¡Pues sí! ¿Qué es? ¡Tú! ¡Tú! ¡Pues mira! ¿Y qué es entonces de tu niña? ¡No! Mi niña y yo y ella vivimos. ¡Eso! ¿Y están trabajando las dos? ¡No! ¡Pues mira! ¡Yo hay la menterera! ¡En una tienda! ¡Es montado Oswaldo! ¡Sí! ¡Está buscando! ¡Este es para tu hermana! ¡Oswaldo! ¡Oswaldo! ¡Sí! ¡A ver si lo vemos para pedirle el trabajito! ¡Porque no hace falta! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡No hace falta el trabajo! ¡Porque no tenemos que ir a darlo! ¡Muchacha! ¿Y tú no has pensado en jugar a tus hembros? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Si vieras que feliz soy así! ¡Tú no me digas a mí que feliz, mi hija! ¡Encantada de la vida! ¡El calor no me hace falta! ¡El calor! ¡La que si no me podré pedir a dos! ¡Bueno! ¡Otro calor, mi niña! ¡Ah! ¡Otro calor! ¡No, no, no! ¡Yo estoy muy bien así! ¡Lo siento! ¡Tú no! ¡Te sientes muy bien! ¡Ya yo sé lo que diría en pareja! ¡Se puede! ¡Ya empiezo a ver más! ¡Buena! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Buenas! ¿El señor Aquilín no está? ¡No! ¡Yo me llamo Oswaldo! ¡Picaela! 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 ¡Encantada de conocer! ¡La señora Sofía! ¡Picaela Sofía! ¡Encantada! ¡Igualmente! ¿Cómo estás mi niña? ¡Bien, bien! Bueno, yo... ...saben ustedes que estoy apalabrándome con... ...de parte del señor obispo... ...el señor Feintay... ...con el padre Antonio... ...a ver si... ¿Al padre Antonio si no lo compró? ¿A lo hipo no? No, yo tampoco lo conocíamos... ...eh... ...resulta de que teníamos que apalabrar... ...eh... ...firmar el contrato para la compra de... ...la casona de arriba... ...y los cuantos... ...los cuantos recados... ...y quería ver si podía hablar con su marido... ...miren, mi marido está... ...pero ahora mismo viene... ...miren... ...la señora Sofía y su... ...ya están buscando trabajo... ...ay... ...yo la dejo para que ustedes... ...con ella... ...si... ...le da trabajo a mí... ...está presente que usted es mi vecina... Yo soy su vecina... ...ay, mi madre... ...me voy para dar la vaca... ...no te vayas... ...no te vayas... ...señor obalto... ...dígame... ...señor obalto... ...señor obalto... ...señor obalto... ...señor obalto... ...señor obalto... ...yo soy cubano... ...y este es el del agua... ...cubano... ...dejo de la canaria... ...y usted se habló... ...un poquito... ...eh... ...pero es que tengo necesito... ... hablar con usted... ...porque... ...hace falta que firmemos... ...el... ...el acuerdo con el señor cura... ...estaba muy rápido... ...de firmar... ...ni firmar... ...que lo vamos a firmar... ...Sofía... ...pero mira Sofía... ...tanto tiempo... ...sía que no la veía... ...ay, que venía yo... ...es aquí... ...chequilla... ...pero... ...mira... ...ella... ...ella y yo... ...esmocejamos... ...cuando... ...ve... ...venía... ...baja... ...la escala... ...venía... ...baja... ...la misma... ...tú la puedes ver... ...pero... ...de ahí... ...sí... 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 ...es... ...eso hay que... ...descurronar... ...arreglar... ...las tierras... ...como sea... ...y cuantos duran... ...los días a la semana... ...pero mira... ...que te iba a decir yo... ...no... ...te lo voy a decir yo... ...yo te voy para atrás... ...¿sí... ...lo que va a ser... ...caso mi mamá... ...se marcha... ...sí... ...me marcha... ...bueno adiós... ...entonces... ...esperamos... ...en que yo le voy a dar trabajo a la niña... ...yo... ...yo le voy a dar trabajo... ...pero tenemos que firmar... ...el contrato... ...compadre Antón... ...esta tarde... ...y dejamos duros... ...los miles de duros... ...hacia el cura... ...¿usted le va a dar trabajo a la niña... ...o no le va a dar trabajo a la niña... ...¿cuánto vamos a hablar? ...¿cuánto firma? ...con el cura... ...¿cuánto le va a pagar? ...eso es lo que ya le pregunté antes... ...¿20 de duro a la semana? ...vale... ...a las 6 de la mañana a las 7 de la tarde... ...¿no? ...ajá... ...vale... ...hasta mañana... ...hasta mañana... ...hasta mañana... ...hasta mañana... ...ya nos vemos... ...sí... ...no puedo dar trabajo... ...no oí... ...no oí... ...no oí... ...no oí... ...bueno pues... ...quiriño... ...adiós... ...adiós... ...despacio... ...quiriño... ...te cuidado con el cubano... ...quiriño... ...que ya llevo idea de atrás... ...¿de paso? ...bueno... ...tenemos que vernos con el cura... ...¿sabes? ...con don padre Antonio... ...padre Antonio... ...sulta que hay unas aguas que hay... ...que tiene castiguladas... ...de cuatro generaciones... ...así es... ...entonces yo... ...yo quiero respetar su contrato... ...pero el señor Cabo... ...para ver si va con unos billetes duros... ...la casona... ...bueno... ...vamos a hablar con padre Antonio... ...a las 5 de la tarde... ...¿donde? ...en casa tiene quinto... ...padre Antonio... ...como una botella de vino... ...entra como la seda... ...algún... ...algún... ...compran un burrito también... ...sí... ...pues hasta las 5 eh... ...hasta las 5 señor... ...hasta las 5 señor... ...hasta las 5... ...hasta las 5... ...hasta las 5... ...hasta las 5... ...cos acá nadie coño... Ay! ¡Ohうわ! ¿de dónde sacó el nombre? ¡eh! Ese pill ...no será mi padre... ...nes. Bueno... ...esper. Perla... Perla... ¡Hola! ¿Toma? Sí... ...¿No eres aurora? Sí... ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Tú? Bien. ¿Y yo? Buscando a mi baifa. ¿Y se te perdió? Sí. ¿Cuándo? Ahora, hace un rato. ¿Y a mí te vas a buscar por acá luego? Claro, pero no lo encuentro. ¿Y tu baile lo sabe? No. ¿Para en el medio de tu sed de baile? ¡Perla! ¡Perla! ¿Buena? ¿Cómo lo brindas que estás por allí? ¿A buscar unos tunos? ¿Unos tunos? Sí, para mi madre. Ah, ¿tu madre y yo? Bueno, a ti no te interesa. ¿Un niño? Oh, ¿cómo estás mi niña? Bien. Pero la hija de Tomala, ¿no? Sí. Ah, más limpia de esta, coño. ¿Qué vas a hacer aquí? Buscando a la baifa. ¿Qué baifa? ¡Perla! ¿Se te perdió la baifa? Sí. Ah, mira, tú no sabes una historia. Tu abuelo me mató a mí la baifa cuando yo era pequeño. Así que tú no te preocupes porque yo sí la veo por ahí. Pues te la devuelvo. Te devuelvo, te devuelvo el pellejo, macho. ¿Eh? ¿A dónde vas? A buscar unos tunos. ¿El turno? ¿Y qué turno? Mi madre me mandó a buscar unos tunos. ¿Eso turno dónde lo coge? Aquí detrás, en el barranco. Aquí detrás, en el barranco. Eso es muy grande. ¿Dónde está la caseta? Ah, muy bien. Esos turnos son míos. Ah, ¿son tuyos? Sí, señora. Esas turneras son mías. Ah, no lo sabía. Pues nada, te voy a pagar. Hombre, te la voy. ¿Y la rueda? No la traje. Ah, pues mira, llévaselos a tomar de parte mía. Vale, eso te dé. De parte mía, ¿eh? Sí. Venga. Adiós. Así es que estás al ojo, porque todo el mundo tira de la breva y de la caja. Todo el mundo... Café. Ay, yo no sé, mija, por ti yo qué hago, me doy un café. Por el calor, ¿qué hace? Ay, qué fatiguita, Dios mío, del año. Mucha fatiguita, seguí. Ay, Dios mío, pero mira. Yo no tenía un beso en el medio del barranco. Estoy asombradita. Pero si yo estaba allí cuando te lo pidía. Ay, tía, pero yo estoy asombradita. Yo desde esta noche ni duermo. No, tú lo que te tienes es que espadilar para que no estés como yo. Ay, Dios mío. Pero está hiriendo, tía. ¿En la gira? ¿Qué? No se pasa por acá. Que le tiene que beber, que te bañe. En la gira, en la gira. ¡Lina, Rodina! ¡Ay, qué pasó! ¡La niña! ¿Pero qué le tiene a la niña? ¿Qué? ¡Pero qué niña, qué niña! ¡La mía! ¿Quién va a ser? ¿Y qué le pasa a tu niña? Que salió con las cabras y no ha llegado a casa. Toda la mañana por ahí está perdida. Pero, ¿cuántas veces te he dicho yo, Tomás? Mira, para mí, ¿cuántas veces te he dicho yo que no mande a la niña al barraco por las cabras? Pero aquí es para yo ya y poder sacarla a comer. Pero, mira, 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 mira. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos, mamá! ¡Dale, dale, dale, fuerte! Ahí está un poquito... Venga, a buscar a la niña, chicos, ya está. Estoy de acuerdo. ¡Arranca, ya! ¡Arranca, toma, a buscar el chiquito! Ya, 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 ya. Mira, Chorcha, está la floquilla. Sí, ya. ¡Oí! ¡Of! ¡Mira! ¡Mira! ¡Apesta a mi padre! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, ahí! ¡Ay, mi niña, por Dios! ¿Sabés que tú? ¡Esta mamá está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cabra? ¡Usted es como un loco! ¡Ay, ay, 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 que cuando te veas... ¡Ay, el pobre hombre! ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué te pasaba con la jodía cabra? ¡Cállola! ¿Y dónde está la cabra? ¡No sé! ¡Ay, en fin, pero no lo voy a... Mira, te vas a tomar y vamos a buscar a tu padre. Que cuando te veas, vamos, y te le creas. ¡Ay, me tiene loca esta mujer! ¡Aquilino! ¡Aquilino! ¿Y ahora este quiere? ¿Quiere usted? Yo, yo venía a buscar a tu hijo. ¿Pero si no está? Me deja sentarme que yo vengo con una borrón. Ya, ya lo veo, ya, siéntese, ya, ya te estamos sirviendo. Mío, yo soy su vecino, Osvaldo. Ah, Osvaldo, usted... Sí, el nombre es tan bravo. Sí, sí, lo están gastando ya. Oiga, yo venía a buscar a Quimino que me hace falta para que firme el contrato conmigo como testigo. Ah, sí, ¿qué contrato? ¿Acaso no te vamos a comprar allá arriba al Padre Antón? Ah, sí. Cuéntanos, Pajilino. Entonces, ¿cómo firmó el contrato? Y mañana también viene la gente a trabajar. Y yo soy claro, no quiero entrar a la gente a trabajar. ¿Y dónde quedó con él para firmar el contrato? En la casa Periquito, el de la que me hace intimidar. No, no, si se nota, la peste llega hasta aquí. ¿Sabe que Padre António cuando tiene que cobrar, cobra, eh? ¿Él solo? Bueno, yo lo que sé que con él se ha gastado dos botellas de vino rojo y... Por parte de mi hermana, pero a él no lo quiero ni ver. Ya se nota, no lo decimos muy mal, eh? No, no. Entre más leo, mejor. Vale, vale. Bueno, pues todo me voy a marchar, porque si no viene... ¿Y cómo viene? ¿Viene como yo? Ay, ay, ay. Agárrate, chaval. Agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate. ¡Ey, anda! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eso es! ¡Ay, te suelto un coño y ahí te va hasta el suelo! No te fíes de los niños de Cuba, que te va a matar. ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí no me toques! ¡Ah, cómo te pido el coño y te siento cañazas. ¡Mirá, los coños! Sí, estaban buscando. Buscando soy yo, buscando lo que amaba en la cantina de la Seña Madre Media, hombre. ¿Viste tú a ver el Padre Antonio o a la de...? ¡Al periquito, Marguer! Te vas a ver en la habitación donde vas con el Padre Antonio. Bueno, entonces, que dejamos la firma pa' mañana, no hay necesidad de la firma hoy. Ya no firmo nada. La firma es de testigo. ¿Nada? Ponme el contrato con las aguas que son pa' ti. Las aguas son pí. Oye, ya está, y no se abre más. Pero es que para el contrato. Mira, me está revolviendo nada de ella, coño. No te la vas, que la chusure, chico. ¿Qué? Tranquilo. ¿No quieres? Pero pa' ti, pues no lo firmamos. Te quedas sin las aguas. ¡Venga, Eva! ¡Venga, Eva! ¡Venga, Eva! Ahí다가! Venga a pagar. ¿Me está en un part hospital, coño? Shhh. ¡Ay, mucha examples. Ay, Dios mío! Y encima a casa, mi mamino. ¿Qué? Anda. ¡Ayúdame, no levanta! ¡Ciéntate a la persona misma! ¡Ciéntate a la persona que siempre lo mismo contigo! ¡Este me ha caído también! ¡Toma! Doña Micaela, a ver si usted va a comprar encima de su marido. ¡Buena! ¡Buena, señor! ¡Qué guapo está, miñito! Yo le había dicho a su marido que me fuera de testigo en la compra de la casona y así incluíamos las aguas que tiene el derecho de la barranca, de la lencia y de la verdad. ¡Vamos a ver cómo vas a ser testigo! ¿Quién es el dueño también de eso? ¡Así se habla, Micaela! ¡Así se habla! ¡Ciéntate ahí! ¡Así se habla, Micaela! ¡Se habla! ¡Buenas! ¡Padre Antonio! ¡Está muriendo yo a Quilino para que venga a firmar arriba! ¡Están en perfecta condición de firmar ustedes! ¡No! ¡Están comunitas! ¡Estamos con Micaela para que se ha chocado! ¡Esta es a mi alante! ¡Micaela no toma alcohol! ¡Micaela no toma alcohol! ¡Micaela no toma alcohol! ¡Eh! ¡Mira, ve! ¡La bendición, Padre Antonio! ¡La bendición, Padre Antonio! ¡La bendición para mí! ¡Trasparante no soy! ¡No! ¡Ponte de ahí! ¿No le parece, Padre Antonio, que hay el contacto? ¡Que bebas ustedes hombres! ¡Ya que este hombre ha hablado por los codos, coño! ¡Yo no sé dónde pagar a este hombre! ¡Se suele hablar y hablar y hablar! ¡Habla! ¡Vaya! ¡Habla! ¡Habla! ¡Vamos aquí! ¡Una contaste! ¿Eh? ¡Una contaste! ¿No? ¿Y las demás qué? ¡Las demás con todos los codos! ¡Ah! ¡Las con todos los codos! ¡Ah! ¡Aquíéndelo! ¡No contaste! ¡Sí, Padre Antonio! ¡Puede que puede estar de bien! ¡Un poco sí! ¡Claro! ¡Venga para acá! ¡Claro! ¡Aquíéndelo! ¡Usted sabe! ¡El señor va a comprar... ¡Ese callao está hablando, Padre Antonio! ¡Está hablando con Micaela! ¡Este señor va a comprar lo de la degollada! ¡Sí! ¡Y él tiene la mitad de todo! ¡De agua, de paso, de acequia, de camino y de todo! ¡Padre! ¡No me lo enreden que no se ha firmado nada! ¡Eh, je, je! ¡Está explicando las cosas para que no vaya a asignarse! ¡No! ¡Me lo vaya a enredar, eh! ¡Dale, se llama! ¡Oye, eh, eh! ¡Así me falta el respeto, tú! ¡Duntito! ¡Aquí va a enredar! ¡Las manitas en los bolsillos! ¡Dio! ¡Ah, quédate! ¡Ah, quédate el carnet! ¡Puede que diseño! Quilino, ¿está hablando con usted? ¡Que, Padre Antonio, dígame! ¡Yo lo veo por la iglesia si llamas de un mes! ¿Que lo que pasa? ¡Yo voy a misa todos los días! a mis asuntos a mis asuntos a mis asuntos señor asuntos de la silla hay un asentado y de la tienda de de la tienda padre Antonio como usted lo ponga yo lo llamo mire padre Antonio a firmar yo vine a ver si están en condiciones de firmar porque yo no quiero un compromiso y luego después con lo que ellos vayan a firmar en condiciones de los dos vale yo no he muerto para atrás los dos rayos que crees vayan dando la vuelta los dos ahí para atrás por allí y no hay algo que hablar de doña Citefina hola por allí por allí el padre Antonio el maestro no, el cura el cura, bueno pero la cultura tiene su maestro también de la Biblia y de la Palabra de Dios es tan confones es tan confones con lo que van a firmar ay no se coño sube una pregunta padre Antonio si o no así si 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 mitad de cada cosa mitad de cada cosa no, mitad de agua de agua, de paso, de camino y de todo es que no firmo todavía por fin tengo que pedir que los caminos van a no de cargos si, y contrataremos gente para limpiar el camino claro que bueno, usted firma aquí pero ¿cuántos duros ponen ahí? ¡Oye, pide, se los duros! ¡Pide, se los duros! ¡Pide, se los duros! ¿Cómo que voy a olvidar los duros? ¡Pide, se los duros! ¡Pide, se los duros! ¿Son 15.000 duros? ¡Otra vez que los duros! ¡Padre, los duros no importan! ¡Dice que es duros! ¡Venga! ¡Pare, vale! ¿Viste que usted también? A ver si yo para eso Yo soy el que voy a cobrar, si no le importa, calladita No, el que va a cobrar es también ¡Calladita! ¡Padre, usted no me manda a cañar! ¡Para mandarme a cañar también a mi madre! ¡Padre, que cobro usted! ¡Usted también cobra, padre! ¡Ya verá! ¡Aquí va a cobrar! ¡Eso no te sirve, padre! ¡Dale, padre! ¡Para mandarme a cañar! ¡Firma, firma, firma, firma antes de que venga a cañar Tomás! ¡También te quería ver a ti bajo el moco! ¡No! ¡Gracias! ¡Tome, padre! ¡Ya está! ¡Para lo que viene bastante hierro! ¡Para lo que viene bastante hierro! ¡Otra vez! ¡Que se le pedió a niños, hija, tílte! ¡¿Cómo se le pedió a niños? ¡Que se le pedió a Dios! ¡Que se le pedió a las cabras! ¡Que se le pedió! ¡No estás loco! ¡Y entonces estaba fina buscándola también! ¡¿Cómo fue fina?! ¡¿Y tú dónde estaba?! ¡Yo estaba buscando en el pueblo! ¡Ah, en el pueblo! ¡Y vosotros con la montaña! ¡¿Cómo se te perdió a la niña?! ¡Y que yo la vi en el barranco que estaba buscando en una balfa! ¡Ven! ¡Era de la balfa, amiga! ¡No, así es mía, ¿no?! ¡Ay, cómo estaba mi padre! ¡¿Cómo estaba mi padre?! ¡Mira! ¡Mira, mira, la niña! ¡Mira, la niña! ¡Mira, la niña! ¡Mira, la niña! ¡No se estaba comiendo! ¡El hombre! ¡No sería la tuya, no! ¡No, está como está la tuya! ¡No vergüenza, padre! ¡Madre Antonio! ¡Argelino! ¡Tú estás muerto, loco! ¡Ya! ¡¿Qué pasa, padre?! ¡A mí no me ha hecho esto loco! ¡No, hombre! ¡Sí! ¡Lo más quiere casarse con tu hija! ¡Amén! ¡Sí! ¡Sí! ¡Coño! ¿Se acaba de enterar a usted, ¿o qué? ¡Ya lo sé! Tú sabes que no te has querido enterar y yo estoy enterado hace rato. ¡Ay, padre! ¡Venga, hombre! ¡No me tú digas! ¿De qué? ¡No me tú quieras, hombre! ¿Pero qué le hay ahora? ¡Ay, si quiere que no se casa o no se casa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pá! ¡Ay, topa! ¡Qué bien! ¡Espérese, hombre! ¡Póngase aquí! ¡Ay, padre! ¡No, hombre! ¡Párez, que si no! ¡Ay, ya está esa gaya! ¡Usted es un poquillo, padre! ¡Mire! ¡A usted ha pedido una mano! ¡A mí no ha pedido ninguna! ¡Párez, a su marido! ¡Venga, pega! ¡¿Cómo va a pegar? ¡Vaya, pega! ¡No, a tu padre me va a tumbar! ¡Ay, Otilia! ¡Apísta para dentro! ¿Se quiere a la niña? ¡Sí, la quiere, sí! ¡De verdad! ¡Y mi hija también sí la quiere, sí! ¿Dice que se quiere? ¡Ay, claro! ¡Madre, claro que me quiere! ¡Eso lo sé yo! ¡Y yo también lo quiero a él! ¡Que si se vaya, sí! ¡Mira! ¡A ti así te vas a traer! ¡Tú no te vas a acostar con él! ¡Sí, madre! ¡Pero es verdad! ¿Por qué es que la gente llega hasta aquí? ¡Ay, se baña! ¡Ay! ¡Ahora con el agua, la vida hay un buen baño! ¡No, pero ahora el aleano! ¡Eso para con el regaño! ¡Te dejo casada con una condición! ¡Sí! ¡Te vas a bañar! ¡Sí, sí! ¡Ay, alto! ¡Alto! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡De rodillas los dos! ¡O dos! ¡Ah! ¡De rodillas, padre! ¡De rodillas los dos! ¡Padre, qué penitencia te la va a poner a mis niños! Porque en este momento los concedo como marido y mujer. ¡No, todavía no! ¡No! ¡Qué dice usted! ¡De eso nada! ¡No, señor! ¡Y los esforzales, padre! ¡Que hay que guardar a los esforzales! ¡Pero usted qué es pobre! ¡Es un moderno, padre! ¡Usted va a ir más de su casa y en la iglesia! ¡En mi casa mando yo! ¡En la boca de cabrón! ¡No, padre! ¡Y el cabrito que me tiene que traer a los cabrón! ¡Vamos, padre! ¡Ay, gracias, autista! ¡Venga, venga! ¡Que gana por casa el papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Matilde! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A 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 ver! ¡Está de ir! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Hombre! ¡Agrino! ¡Vamos a brindar, a grino! ¡Y tú también! ¡Tú vas a amar! ¡Eres, no! ¡Oye, deje! ¡Ay, mi cabrón! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, mis piquillos! ¡No, está muerto, a ver! ¡Ay, ya, ay! ¡A ver, a ver! ¡Alcura! ¡Cuál es la pieza! ¡Alcura! ¡Alcura no bebe! ¡Toma vez! ¡No bebe lo que viene de la comida! ¡Un leo corto, a ver! ¡Venga! ¡Venga, noche! ¡A la de uno! ¡Te doy a los novios! ¡Y a los novios! ¡Me vas a estar amarrando cosas a la vez! ¡Lantierre y casarme, este hombre! ¡Puerte cura! ¡Mira, Tomás, yo me voy a casar contigo! ¡Ahora tú me tienes que curar aquí, Tomás! ¡Que tú te vas a bañar! ¡Oye, que te ayude a casarme, estás mandando! ¡Claro, que te ayude a casarme! ¡Por lo menos por todos los días! ¡Pues ven a todos los días! ¡Mira, mira, Tomás, es lo que te digo! ¡Y la niña no lo puede! ¡Mira para acá! ¡La niña no lo puede pasar más al barranco! ¡Y después aquí en la altada! ¡Y el margen que quitar! ¡Y estarán locados, ¿verdad? ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias, muy desviedad! ¡Viva la lucha tarde! ¡Viva!